Represento a los que llevan la música por dentro Sabroso cocina Gracias por estar con nosotros, vea que exquisite señores Una exquisita crema catalana que como pudo ver la hicimos super creativamente Esto mismo ustedes si acaso no lo quieren hacer tan artesanalmente como lo estoy haciendo yo el día de hoy Usted lo puede hacer también con una manga fácil de hacer, económica y con un sabor extraordinario Ustedes van a probar esa exquisita crema catalana Y hoy como les dije al inicio tenemos un invitado de lujo a quien yo admiro muchísimo, quiero muchísimo Y en mis conferencias ha servido hasta de inspiración para crear las conferencias que doy Quiero llamar a Gabriel Cuadra a quien admiro muchísimo Bienvenido Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué iniciativa más bonita, te felicito por ese programa Gracias, gracias Yo sé que va a ser un éxito Eso esperamos Te confieso algo, no has sido inspiración para mí en mis conferencias porque yo aparte que hago televisión y cocina También doy conferencias de motivación, superación personal e inteligencia emocional Un colega conferencista, esto no pasa todos los días Pero lo bonito es que cuando me manda nuestro productor, por correo, tu perfil y todo Digo, wow, cómo es la vida, qué pequeño que es el mundo, ¿verdad? Alguien que yo admiro muchísimo y que ha servido para inspirar a muchísima gente hoy ya con su show ¿Qué tal la experiencia? Gracias Muy emocionante, muy motivado, estoy muy emocionado Te comento, vamos a contar historias de lujo para que no te la perdieras Qué lindo, vos sabes que uno de mis mejores amigos también es paraolímpico, está rica Él es un muy reconocido presentador que después se metió a esto de las olimpiadas Y hoy es un gran campeón, Domingo Arguello A quien si me está viendo le mando un saludo increíble Y la verdad que ha sido muy inspirado para mi vida, vos, ¿sabes? Gracias Y no solo para mi vida, sino para la vida de muchísima gente Muy emocionado con lo que vas a hacer ahora Sí, sí ¿Ya cuándo arranca el programa? Arrancamos el 8 de mayo ¿El 8 de mayo? Sí, el miércoles 9 de mayo creo 9, ok, ¿qué horario va a tener el programa? Va a tener, son los miércoles a las 9 y para todos, para los que no tienen oportunidad de verlo, el miércoles Ajá, a reprise A reprise el domingo Ah, excelente A las 8 Excelente, creo que estamos viendo algo del programa en este momento importante Es este miércoles 8, nos dice, nos está diciendo nuestro productor Mira, yo estoy muy emocionado, nosotros te admiramos muchísimo No tenés una idea de lo que significás para nosotros Y cuando me dijeron que venías a mi show, digo yo, wow, me tengo que lucir con una buena receta Así que te dedico a esta exquisita crema catalana que estamos rellenando ahorita Yo lo estoy haciendo bastante creativamente, le estoy poniendo a Gabriel una base de bonete Simplemente lo caramelicé un poco el bonete para que quede bastante rico ¿Qué tal sos vos para los postres? Me encanta Sí Es mi parte favorita de la comida Ah, entonces como atleta vos no tenés una dieta así muy rigurosa o solo cuando vas a competir A veces, más o menos Ajá Más o menos, pero a veces me doy mis gustitos Eso, no, 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 es que eso, mira, yo siempre digo esto Tanto para los deportistas como los que no hacen deporte del todo, no hay que dejar de comer Es que hay que comer Vos sabés que todo, 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 todo lo que necesita nuestro cuerpo para que funcione de una manera óptima Están en los alimentos Exacto, y vos sabés que hay alimentos que te dan más energía Ajá Y más fuerza Y contanos, contanos un poquito porque me imagino que las personas que están viendo este programa en este momento Están súper emocionadas porque hemos hablado muchísimo del tema de esta emprendeduría que estás adquiriendo ¿Cómo, cómo, cómo tomás esto de la televisión? ¿Alguna vez alguien te inspiró o alguna vez soñaste con tener un programa así? Alguna vez, tal vez lo soñé, pero no pensé que se fuera a llegar a pasar A materializarse A materializarse Ajá Estoy emocionado porque este programa, además, es un programa nuevo en cadena nacional Súper bonito, único, te cuento que es único Único, único, es la primera vez Sí, sí, va a crear una historia impresionante Vamos a ponerle unos trocitos de caramelo ¿Te ayudo? Ah, tal vez, ayúdame ahí A ver Vos sos de familia cocinera también Me comentabas que Hazel, a quien, vos sabés que Hazel es una de las grandes inspiraciones que yo tengo Ajá Es más, esta cocina fue la que usaba Hazel cuadra Así que, ella es una gran inspiración No sé que ustedes tienen en los cuadros, ¿verdad? Que nos inspiran tanto, ¿ah? Son muy emprendedores, la verdad que me siento súper motivado Yo sé que va a ser todo un éxito Este programa, nunca te des por vencido Porque en esto no creas que la televisión es bonito Pero hay muchísimos desafíos que también vienen Yo me imagino que vos ya estás acostumbrado a ser un gran campeón Contame una inquietud que tengo ¿Todos los días salís a correr? O sea, yo corro todos los días, dos veces al día Ah, ok ¿Y en la mañana y en la tarde? En la mañana y en la tarde Con razón, te mantienes pero con esa figura ¿Ah? Gabriel, mira, te dedico entonces este postre con todo el corazón Gracias Te lo digo, te doy, es más, te doy la patadita de la bendición Porque tu programa va a ser todo un éxito Con este programa delicioso y con este gran campeón Que nos ha inspirado siempre con todos sus desafíos Nosotros les decimos nunca, pero nunca Dejen de soñar Porque no hay sueño que no se pueda alcanzar Nos vemos en la próxima, los amamos mucho Y Gabriel, éxitos totales Gracias Chao La calidad empieza por la harina